señale presione y listo curso de informática windows el curso más completo interactivo y dinámico para dominar fácilmente su windows logre el máximo rendimiento y control total de su equipo gratis en cada artículo un disquet con programas coleccionables curso de informática windows una ventana de posibilidades a su alcance